Autoridades nacionales y departamentales criticaron la cuarentena de cuatro días aprobada por la Presidente del Consejo. Manifiestan que deben adecuarse a la normativa nacional. Hemos anunciado cuarentena desde las cero horas del jueves 19 de marzo hasta el domingo 22 de marzo a la medianoche. Hemos explicado extensamente a ellas que no correspondía, no existe cuarentena de cuatro días. Sostenemos que es momento de que Santa Cruz tome medidas más drásticas. Hay una norma superior, inclusive la escuchamos juntos en el discurso de la Presidenta de la República. Y quienes no, estará la policía y el ejército en las calles. Creo que es aprendido durante ocho horas. La norma que ellos están dictando no tiene sustento sanitario. Las personas, los vecinos y vecinos deberán quedarse en su domicilio. Solamente podrán transitar por la ciudad de Santa Cruz todo lo que significa el servicio de limpieza, el servicio de alumbrado, a través de permisos que vamos a otorgar el día de mañana. Una medida de este tipo debería ser coordinada con los tres niveles de gobierno. Para empezar con la gobernación de Santa Cruz, que tiene la potestad legal de manejar la salud del departamento. Y nos garantiza que no sigue la propagación, lógicamente que vamos a acogernos a apoyar la medida nacional y la medida departamental. Pero en este momento queremos proteger al vecino. Estas medidas son de carácter nacional y de cumplimiento obligatorio. Por tanto, gobernaciones, municipios deberán enmarcar sus disposiciones en el presente decreto. Nosotros no tenemos conocimiento sobre las decisiones todavía de la alcaldía. Hay que considerar que la fiscalía trabaja 24 horas. Los delitos no paran, pese a que hay enfermedades y los fiscales deben estar en apronte.